Mando, acción. Bien, tu análisis de sangre de Iberina tiene unos resultados normales. La resonancia que hicimos mostró un neurofibrosarcoma que se extiende hasta el músculo SOS. Voy a recomendar una biopsia para encima. Disculpame, pero no te pude seguir. ¿Hay algo mal? Sí. Si ves tu resonancia, este objeto que se extiende por la columna arterial, ese es un neurofibrosarcoma. Perdón, perdón, no entiendo. Es un tumor maligno. ¿Un tumor? Sí. ¿Yo? Sí. No, eso no puede ser posible. Yo lo veo, lo fumo, lo reciclo. Mire, su cáncer es una rara mutación de cromosoma 17 que causa la aparición de células malignas. Lo más prudente es empezar a trabajar en la reducción del mínimo, porque el lugar donde se ubica es complicado para hacer una cirugía. Sería una operación de cosas. ¿Pero hoy está bien? Si necesitas ayuda, tenemos un equipo de especialistas y psicólogos que te pueden ayudar. En este proyecto vas a encontrar información de las primeras. Cuanto, acción. No, no. No, no, mirar a ver, es un análisis de sangre, ¿viste? ¿Qué me pueden decir? Me pueden decir que tengo que dejar comida de harina, el colesterol, no estoy corriendo mucho, no estoy innovado, no, tenés cáncer, ¿sí? Es liviano, ¿viste? Vamos otra vez, vamos otra vez. Estoy grabando, acción. Bien, tus análisis de sangre y orina han dado resultados normales. La resonancia que te hicimos mostró un neurote de losastoma maligno que se extiende hasta el músculo sozón. No asientas, no asientas. Sigamos, sigamos. Vos mirá, me ves una leve sonrisa, ¿viste? Como... Voy a recomendar una biopsia para confirmarla. No asientas. No asientas. No asientas. No asientas. Vamos otra vez. Te lo mando. Acción. Bien, tus análisis de sangre y orina han dado resultados normales. La resonancia que te hicimos mostró un neurofibrosarcoma maligno que se extiende hasta el músculo sozón. Voy a recomendar una biopsia para confirmarla. Disculpame, no te pude seguir, eh, mayor o mal. No te pude decir, ¿está bien? Sí. Si ves tu resonancia, hay un objeto que se extiende por tu columna vertebral. A ver, eso es un neurofibrosarcoma. Perdón, perdón. No entiendo. Es un tumor marino. Sí. ¿Un tumor? Sí. ¿Yo? Sí. Sí. Nada, no, no. Puede ser eso porque yo no fumo, no bebo, no reciclo. No, corte. Vamos otra vez. Sí, te salió así. Grabando. Acción. Buen día. Buen día. ¿Cómo te digas? Buen día. Bueno, tu sangre y sangre de la alquina dieron resultados normales, pero la resonancia que te hicimos mostró un neurofibrosarcoma maligno que se extiende hasta el músculo sozón. Voy a recomendarle una biopsia para confirmar. Disculpa, no te pude seguir. Corte, perdón. Disculpe. ¿Cuándo? Acción. Buenos días. Buen día. Bueno, tu sangre y sangre de la alquina dieron resultados normales, pero la resonancia que te hicimos mostró que tenés un neurofibrosarcoma maligno que se extiende hasta el músculo sozón. Voy a recomendarle una biopsia para confirmar. Disculpa, pero no te pude. Otra vez, disculpe. Disculpe, pero no lo pude seguir. ¿Hay algo mal? Sí. Si ves tu resonancia, este objeto que se extiende por la columna arterial, eso es un neurofibrosarcoma. Es un tumor marido. ¿Un tumor? Sí. ¿Yo? Sí. Tirete para atrás. No, me voy a ver algo mal porque yo no veo, no fumo, no reciclo. Tirete para atrás. Mire, su cáncer es una rara mutación entre el cronosoma 17. Eso hace que se generen células malignas. Mirá la mesa. Lo más prudente es empezar a trabajar en reducirlo antes de pensar en una cirugía. Dado el lugar donde se ubica, eso sería una operación peligrosa. Creo que está bien. Si necesitas ayuda, tenemos un equipo de especialistas y psicólogos que te pueden ayudar. En estos proyectos vas a encontrar información útil. Agarrá el faucet y mirá. Mirá para la izquierda. Para la izquierda. Para la izquierda. Arriba. Mirá el faucet. Mirá para el doctor. Está bien. Está bien. Está bien. Corta. Acabando. Acción. Bueno, bien. ¿Qué es lo que querés? Bueno, bien. ¿Tus análisis de sangre y de olina tienen resultados normales? La resonancia que hicimos mostró un neurofibrosa de coma maligno que se extiende hasta el músculo psoas. Voy a recomendar una biopsia para confirmar. Disculpame, ¿no te pude seguir? ¿Hay algo mal? Sí. Si ves tu resonancia, este objeto que se extiende por la columna vertebral, eso es un neurofibrosa de coma. Perdón, pero no lo entiendo. Es un tumor maligno. ¿Un tumor? Sí. No, eso no es posible porque yo no fumo, no tomo, no reciclo. Mire, su cáncer es una rara mutación del cromosoma 17 derivados a células malignas. Lo más probable es empezar a trabajar para reducirlo, ya que una cirugía en un lugar como este puede ser una operación peligrosa. Si necesitas ayuda, tenemos un equipo de psicólogos y especialistas que te van a ayudar. Acá en estos proyectos tenés mucha información útil. Gracias. Gracias. Gracias.